¡Barta Riesco! ¡Hola! ¡Qué bonita presentación! Cuando te presento me trabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un momento, un momento. ¡Dime! Bien. Qué listo, eh. Tiene que haber listo, además. Está atento. Bueno, pues nada, me preguntas qué hago, ¿no? ¿Qué te he hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? Bueno, pues hoy he estado en Valdebebas con todos los problemas que ha habido esta semana. ¿No? Valdebebas. ¿Valdebebas? Eso es. He estado en Valdebebas porque ha habido, pues eso, muchos problemas esta semana y tal. Y hoy era día libre en el cole. ¿A que no habéis tenido colegio? Pues claro, pues estaba Valdebebas lleno de niños, tú fíjate. Y he dicho, como hoy tenemos un kit, es importante lo que diga la gente, pero también es muy importante lo que digan los más pequeños sobre el Real Madrid. Así que he ido allí y les he puesto el micrófono para que me cuenten cómo, pues cómo está viviendo esta situación. Bueno, antes de pasar al vídeo, ¿de Lucas nada? Lucas, no quiero decirte nada, pero Lucas hoy se me ha escapado. Ha ido por otra puerta. Lucas, el lunes lo vuelvo a intentar. Puedes correr, pero no esconderte. Te ha pasado el vídeo. Vamos a ver el vídeo de los más kits en Valdebebas. Día libre en los colegios, por eso Valdebebas se ha llenado de niños. Mientras una parte de la afición está todavía cabreada, los más pequeños siguen adorando a sus ídolos. ¿Qué te gusta tanto Cristiano? Para que me te goles. ¡Pisándome! ¿Qué opinas de Cristiano Rora? Porque es un buen jugador, pero que no se debería de haber ido de fiesta. ¿Pero tú estás enfadado con él o más bien vienes a apoyarle? Vengo a apoyarle. Estás esperando a Cristiano porque es tu ídolo, ¿no? Sí. ¿Sabes que ahora le están criticando mucho porque se fue de fiesta después del 4-0? ¿A ti eso qué te parece? Pues... mal. Pero es que también ya tenía planeado el cumpleaños desde hace un mes. Con lo cual tú le defiendes. Sí. Haga lo que quiera, que es su vida privada. Es evidente que estamos pasando una mala racha, pero yo confío en el Madrid, somos los mejores del mundo. ¿A ti qué te parece que no están parando los jugadores hoy? Muy mal. ¿Qué opinión te merece Cristiano Ronaldo estos días? Porque ya podía haber cambiado el día de su cumpleaños para la próxima semana. Que ya que perdemos 4-0 es un poco vergonzoso. ¿Qué quieres demostrar estando hoy aquí? Que somos hinchadas y siempre vamos a estar con ellos. Esta semana me parece vergonzoso que unos jugadores no hagan nada sobre el campo, que les humillen con un 4-0. Y que se vayan de fiesta después. A ver, nunca dejará de ser mi equipo y hay que animarlos, pero también tienen que colaborar ellos. Pues a pesar del apoyo de los más pequeños tan solo Nacho, se ha parado hoy. Pero ni esto puede con la ilusión de sus mejores aficionados. Cristiano, que no pasa nada. Estoy contigo. Cristiano, soy tu fan número uno y a ver si me firmas algún día un autógrafo, Majeti. Cristiano, sigas ahí jugando y estamos contigo. Sois unos cracks y tenéis que ganar Champions y Liga. Y para la temporada que viene, todo. Bueno, 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 bueno. Marta, ¿te quieres quedar con nosotros? Bueno, si me invitas, me quedo. ¿O tienes cosas que hacer? Pues hoy es viernes, pero... Si tú quieres, me quedo. Lo que tú prefieras, Alonso. Bueno, ahora me lo dirá la jefe. De momento, quédate por aquí. Y atentos, chicos, porque... Tú no has estado atento. Bueno, voy a... ¿Vosotros sabéis lo que pasa?